Y bueno, quiero invitarle a darle una adoración a nuestro Dios. Quiero decirle que nada va a impedir que su pueblo la alabe, le reconozca, porque Él ha sido bueno y creo que Él merece tu mejor adoración, tu mejor alabanza. Y quiero invitarte a hacerlo con mi hermano Rolando. Conmigo vamos a adorar a nuestro Dios, aleluya. Conmigo vamos a adorar a nuestro Dios, aleluya. Para ofrecer mi alabanza y gratitud, eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy ofrendo ante ti, oh mi Señor, mi obra ahora en mi interior, a su nuevo corazón. Dirigido por tu Espíritu, Señor, vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Y pongo humildad. Y pongo humilde a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile conmigo una vez más. En los años estoy, Señor, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, tu eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Dile conmigo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy ofrendo ante ti todo mi ser y obra ahora en mi interior y a su nuevo corazón. Te invito por tu Espíritu, Señor, vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Y pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Señor, quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Oh, 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 oh Gracias.